Consultas al teléfono 26-2019, Tomarina Digital Express. Quirodent, tu mejor sonrisa. Consultorios odontológicos especializados. Cirugía dental completa. Ubícanos. Avenida Víctor Andrés, Belaúnde, 409, Pueblo Nuevo. Avenida Simón Bolívar, 107, Chincha Baja. Y en urbanización Sebastián Barranca, Lote 20, Santiago, Ica. Chincha ya cuenta con el mejor servicio de taxi. Taxi exclusiva. Brindamos servicio delivery a todas las rutas de Chincha. Servicio por hora y a distancia. Con choferes calificados y capacitados para darle un mejor servicio. Taxi exclusiva. Contáctanos al teléfono 264836 Nextel 51 asterisco 625 asterisco 1835 RPM. Numeral 956 561989. Atención, las 24 horas. Síguenos en Facebook y también en WhatsApp. Taxi exclusiva. Seguridad, confianza y calidad a su alcance. Un nuevo concepto en moda. Mejores prendas, mejores precios. Lo último en tendencia lo tiene Moda Center. Grandes marcas nos acompañan. Para damas, caballeros y niños. Casacas, pantalones, polos y más. A tu medida y a tu gusto. Nuestra calidad de servicio nos preceden. Encuéntranos en nuestros dos locales Oscar R. Benavides 351 y Calle Italia 326 Chincha Alta. Lúcete en la moda. Lúcete con Moda Center. Y por el Día del Padre, aprovecha sus increíbles ofertas. Arife, por su aniversario en octubre, sorteará dos televisores LED entre sus clientes que compren sus vehículos entre abril y octubre. Como siempre, la tienda más grande tiene las mejores promociones que sí te hace ganar. Llévate el auto que necesitas y maneja tu crecimiento sobre ruedas. Con el mejor plan de financiamiento, servicio técnico y repuesto garantizado. Te esperamos en Avenida Álva Mahurtoa 256 Chincha. Arife, sinónimo de garantía. El mundo digital a tus manos en Fotomarina Digital Express. Fotos de alta calidad profesional, digitales y de rollo revelado digital Kodak con la más alta tecnología. Restauraciones, colorizaciones, cambio de fondo, ampliaciones a cualquier tamaño. Además, venta de cámaras análogas, digitales y descartables. Accesorios en general en todas las marcas. Servicios de copias en blanco y negro y a color. Copias de planos. Y ahora contamos con lo último. Impresión en cerámica. Tu foto favorita, un regalo inolvidable. Impresión de fotos en tazas, platos, mayólicas y pad para mouse. Sesiones de fotos profesionales para matrimonios, bautizos, quinceañeros, promociones y todo tipo de eventos. No se encuentras en Giron, Italia 220. Consultas al teléfono 26-2019. Tomarina Digital Express. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Estamos presentando información de los acontecimientos más sobresalientes del día en el noticiero. En contacto solo por BTV, canal 45. ¿Cómo están, amables televidentes? Tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad, me quiero presentar a un amigo, al profesor Jesús Ortiz. Él es el dueño del restaurante turístico La Chacra del Abuelo, en la cual, en primer lugar, amigo Jesús, te doy la bienvenida y un saludo para los amables televidentes del noticiero En Contacto. Gracias, amigo Melo. La verdad que desde ya siempre llevo agradeciendo a las personas que me apoyan en los distintos eventos que se están organizando. Pero yo la visita acá a Melo es muy especial porque yo, en el transcurso del negocio que he tenido con el restaurante Campestella Chacra del Abuelo, ¿no? Han pasado años prácticamente volando, ¿no? Y ya estamos cumpliendo 15 años, Melo. Exactamente. ¿Cómo se han pasado los años, no? Ya está usted a puerta de celebrar 15 años de dar, o sea, ricas comidas, ricos potajes a la población chinchana. Y no tan solo chinchas, sino la población general a nivel mundial. Porque esto que, este restaurante es muy reconocido, donde llegan muchos turistas. Así es, amigo Melo, ¿no? Y para qué no, de repente, hacer una membranza, ¿no? De todo el trabajo que se ha hecho durante estos 15 años. Claro, coméntame. En la cual, no solamente he obtenido logros para mí, sino para la provincia y, por qué no decirlo, para mi querido distrito de Sunampe, ¿no? En la cual yo me siento bastante orgulloso y, sobre todo, ¿no? Que me he dedicado bastante a la gastronomía, que en la actualidad, pues, prácticamente domino todos los platos de lo que es comidas criollas, sobre todo, ¿no? Con la curiosidad que me nace, amigo Jesús, retrocedamos un poco. ¿Cómo así nació la chacra del abuelo? Bueno, tú sabes que yo tengo de profesión profesor, ¿no? Yo soy profesor de la especialidad física y química, una especialidad en la cual, pues, es bastante reconocida también a través de toda la promoción de ese año, en la cual yo me dedicaba a la educación, ¿no? Trabajé 12 años en la educación, pero más me apegó y me siguió sobre la gastronomía. Yo empecé con la crianza de animales, ¿no? Como toda persona humilde en un hogar que tiene una chacra, mayormente se dedica a la crianza de animales, ¿no? Y sobre todo criollos, ¿no? Y yo te cuento que yo hace 15 años, ¿no? Tenía más de 100 patas madres, ¿no? O sea, esos animalitos que ahora prácticamente es bastante beneficioso para mi restaurante, en la cual tenía una abundancia, una crianza de abundancia de este animal, en la cual hubo una superpoblación, ¿no? En la cual yo tuve que ya no venderlos como animal desviscerado, por decir, sino ya como preparado, ¿no? Entonces, desde ahí nace la chacra del abuelo y con la ayuda de amigos, ¿no? Y pues, digo el nombre, ¿no? Prácticamente estaba a la mano, la chacra de verdad es de mi abuelo, ¿no? Y el negocio está ahí, ¿no? Y hasta la actualidad. Usted fue capacitándose, especializándose en los diversos potajes que hoy en día ofrece la chacra del abuelo. Así es, ¿no? Para qué te digo, ¿no? La especialidad que yo tengo de edificio de química me valió bastante porque tú sabes que pesos y medidas y en la gastronomía eso es primordial, ¿no? Entonces me fui adaptando rápidamente. En la capital hay muchos cursos en los cuales también asistía. Tuve la oportunidad de estudiar en la universidad con respecto a lo que es enología, ¿no? Al respecto a todo lo que es vino también. Entonces, mira, Pedro, como vuelvo a repetir, el tiempo ha pasado volando, ¿no? Y yo no puedo pasar desapercibido, ¿no? En que la población entera de Chincha, del Instituto Sunampi, por qué no decirlo del Perú, sepa que tenemos 15 años, ¿no? Prácticamente compartiendo todo este arte culinario con nuestro público. Es fácil decir que una institución, una empresa, un restaurante cumple 15 años, pero a veces es muy difícil decir para algunos cuáles son los logros que se han obtenido. Usted, como representante de este importante restaurante turístico, lo que es la Chacra del Abuelo, ¿cuáles son los logros que se han obtenido durante estos transcurridos 15 años? Mira, durante estos 15 años han sido muchos los logros, y por qué no decirlo también, los sabores y los insabores, ¿no? De lo que nos da la vida, porque somos seres humanos. Entonces, entre los más recatables creo que es la participación en la Feria de Mistura, que me dio bastante, ¿no? Renombre. Renombre, en la cual yo obtuve el premio del mejor plato innovador, ¿no? En Mistura, en la cual, pues... ¿Con qué plato, disculpa? Con el famoso plato chicharrón de pato, ¿no? Chicharrón de pato. Que prácticamente... Una delicia. Este plato, al estar Mistura, y al ser reconocido internacionalmente, prácticamente es un plato bandera para la provincia de Chincha, ¿no? Y ese es el gran honor que tiene la Chacra del Abuelo, ¿no? De aparte de nuestra rica calapulcla, tener otro plato bandera como es el chicharrón de pato, ¿no? Que es conocido prácticamente internacional. Yo les lo digo porque yo estuve en la feria y a través de esa feria había muchos amigos que me apoyaban con respecto a lo que es la difusión del periodismo a nivel nacional e internacional, ¿no? Así es. Aparte, hace pocos días yo fui premiado, ¿no? Por una empresa internacional en la Ciudad de México, ¿no? Con el premio Empresario Innovador, ¿no? Y Trabajo General. O sea, este premio, pues... ¿Usted es el único acá en Perú que ha sido reconocido en México? Son seis peruanos, ¿no? Seis peruanos. Entre uno ha sido un chichano, es un alpino, como quien te habla, ¿no? Es un premio prácticamente... Con orgullo, por eso. ...que he tenido bastante orgullo, ¿no? Es un premio internacional que se ha dado allá. Entonces, para mí creo que, aparte del municipio de la región Ica, el municipio de Ica, también me dio una resolución de reconocimiento. El municipio de Chincha, del mismo modo, el municipio en el periodo pasado también me reconoció. De tal manera, Pedro... Perdón, Melo, que con estos reconocimientos prácticamente yo tengo de forma inmediata, sin solicitarlo, la marca Perú en mi logotipo, ¿no? Usted ya tiene la marca Perú, o sea, usted en su producto que ofrece, en su hoja, su contrato, usted puede mostrar lo que es la marca Perú, que muchas empresas no le están autorizadas. Exactamente, ¿no? O sea, esa marca Perú solamente se da de esta manera, ¿no? Que tú participes involuntariamente... Y nada, mejor veo... Así es, ¿no? ...por lo que sos en su pecho... Así es, ¿no? ...el premio, lo que yo he obtenido. Aparte de que uno participa en los distintos eventos que nos invitan, como por decir hace poco, también tuvimos a la Feria Internacional de la Vendimia, ¿no? En la cual participamos activamente, y por qué no decirlo, ¿no? Siempre dejando en alto la provincia de Chinchi y el distrito de Sunampe, ¿no? De tal manera, pues, que como te digo, yo no puedo pasar desapercibido, ¿no? En celebrar juntos estos 15 años con todos mis amigos comensales, ¿no? Estamos haciendo un preámbulo este domingo, estamos haciendo una actividad... ¿Qué te digo? Tú sabes que hace poco día mi padre falleció. Sí. Y no podemos, este... Por parte mía, no podía hacer tantas alabanzas, entonces lo hemos corrido un mes, ¿no? Porque este mes era mi aniversario, lo hemos corrido un mes para el mes de septiembre. El 27 de septiembre le vamos a celebrar a todos nuestros 15 aniversarios, pero... La fecha, discúlpame, ¿20? El 27, ¿no? De septiembre. Pero estamos, en esta oportunidad, en este preámbulo, Pedro, estamos haciendo... Melo. Perdón, Melo, estamos haciendo una nueva vivencia, ¿no? Con respecto a la gastronomía. En mi restaurante, tú sabes que es bastante amplio, y yo tengo esa dicha de repente de enseñar a alguien que sepa lo que yo sé y bien quien lo aprende. Entonces, en esta oportunidad, nosotros, quien te habla, está formando una alianza estratégica gastronómica, ¿no? Coménteme, ¿cómo es eso? Esta alianza estratégica lo estoy haciendo con un amigo que se dedica a la gastronomía, pero con respecto a los productos hidrobiológicos, como es los mariscos y los pescados, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el restaurante, en la chacra del abuelo, ya no vas solamente a encontrar lo que es... Comidas criollas. Comidas criollas, sí, también, ¿no? Ahora también vas a encontrar pescados y mariscos, ¿no? Del mismo modo, Pedro... Ya veo por qué lo han condecorado como empresario innovador. Del mismo modo, Pedro, tú sabes que yo produzco mi cachina, mi pisco, Pedro, me lo disculpa. No te preocupes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero eso no quiere decir que solamente yo, yo, no. Bueno, estamos dando la oportunidad a otro amigo, ¿no? Con estos productos, Don Augusto, ¿no? Don Augusto. Que son productos prácticamente de exportación, ¿no? ¿Y por qué yo escojo a Don Augusto, Melo? Porque Don Augusto quiere a su distrito, como es Sunampe. Es un alpino también. Quiere a su provincia, que es Chincha. Entonces, en nuestra etiqueta no estamos poniendo ICA, por decir. Estamos poniendo Chincha. Chincha. Estamos poniendo como base Sunampe. Sunampe tiene, perdón, Melo, tiene, en sus tierras agrícolas el 80% son viñedos. Así es. Pero, ¿qué vamos a ver en las etiquetas de todas las bodegas que hay en Sunampe? Todos dicen ICA, ICA, ICA. Pisco de ICA. Exactamente, ¿no? Claro. Y de repente, Chincha, en una oportunidad, fue desprestigiada con su vino. Pero hasta la fecha, ¿qué se ha hecho? Para retomar eso, nada. A pesar de todas las actividades que se hace vendim y todo eso, nadie sale al frente y decir, no, en Chincha se hace buen vino. No, en Chincha se hace buen pisco y sobre todo en Sunampe, que tiene bastante vino, en Groce Prado. El día de ayer yo te vi también incentivando esa nueva asociación, ¿no? Que va a ser un solo producto. Qué bien, Pedro. Perdón, Melo, ¿no? Creo que eso es bastante saludable, ¿no? Para sobre todo nuestros distritos y sobre todo, renacer nuevamente el nombre de nuestros vinos aquí en la provincia de Chincha, ¿no? Claro. Y creo que primero lo nuestro y después el resto, Pedro. Así es, hay que darle importancia a lo que se produce en nuestra provincia de Chincha. Más aún, usted es un ampino, es un ampino, es un distrito netamente vitivinícola, donde la gran cantidad de personas se dedican a hacer lo que es la cachina, lo que es el vino. Y qué bien, qué bien que hoy en día estás formando una alianza con otros empresarios para no tan solo ya vender lo que es la comida criolla, sino marisco y más aún con otro empresario vitivinícola, donde hoy justamente amablemente el cliente. Aquí nos muestra, es un sunampino, son los sunampinos que se unen para salir adelante, son los sunampinos que se unen para poner el nombre del distrito de Sunamp, el nombre de la provincia de Chincha, el nombre de nuestro país, bien en alto. Desde aquí, profesor Jesús, te felicito verdaderamente, esta innovación y caramba, muy bien el reconocimiento a su persona como un empresario innovador. Bien es cierto que usted nos refiere que su aniversario se estará realizando, es el día 27 de septiembre, pero antes, en esta fecha, usted va a realizar un festival gastronómico en el mismo lugar de la Chacra del Abuelo. Bueno, coméntenos un poco el desarrollo de este festival en los días en que se estará desarrollando, profesor. Así es, amigo Melo. El día, este domingo 30, estamos haciendo un preámbulo. Domingo 30. Domingo 30, un festival, a nuestro festival en la Chacra del Abuelo le estamos denominando degusta. El primer degusta en la Chacra del Abuelo con todo lo que son comidas criollas, pescados y mariscos y todos los platos emblemáticos, caja china, chancho al palo, carnes de acilindro, parrilladas, polladas, usted sabe que eso dominamos. Entonces, todo eso va a estar en un solo lugar, que es en la Chacra del Abuelo, ¿no? Y sobre todo que va a haber un grupo musical, ¿no? En la cual, pues, va a estar amenizando este bonito día, que es el 30 de agosto, ¿no? En la Chacra del Abuelo los esperamos a todos. Y sobre todo también que disfruten el rico producto de Don Augusto, que es un producto de exportación. Lo que te cuento, estos envases no son reciclados, son nuevos, de fábrica. Por eso tú me ves totalmente nuevos. Nosotros no utilizamos eso porque tenemos que hacer un producto de calidad. Ahora, el encolchado, el encolchado no es un corcho normal, como se hace acá en el Perú. Es un corcho que viene de exportación, directamente desde Italia, porque tú sabes que un producto, cuando es natural, de por sí hay presión. Así es. Hay presión, pero si tú le pones un corcho que es de acá, de nuestro país, sin menospreciar, prácticamente con la presión vuela. Ya. Porque, te explico, el corcho natural que es del Perú, de repente le ponen porque el líquido que contiene... No tiene gas. No es de fruta pura, ¿no? Es un licor de fantasía. Fantasía. En la cual no va a haber presión, ¿no? Pero cuando hay uva, fruta, hay una fermentación. Así es. Así haya acabado su fermentación, hay una presión. Entonces tiene que hacerse un envase especial, ¿no? Y eso es, este producto lo tiene. ¿Qué te digo, no? De Italia se ha traído 50 mil cápsulas de colchos, ¿no? Porque de Italia no vas a traer un millar o un ciento. No tienes que traer cantidades. Y nada mejor una muy buena inversión porque, verdad, que da un realce, una muy buena presentación a los productos que está ofreciendo. Y más aún, estos productos que se van a ofrecer en la Chacra del Abuelo. Exactamente. Estamos abriendo el mercado. Solamente en la Chacra del Abuelo se van a vender estos productos. Posteriormente, con la promoción que le hagamos, ya lo vamos a encontrar en las grandes tiendas. Así como ahorita está en Lima. En Lima está en unos bazares. Ya se está vendiendo este producto, que es un producto muy bueno. Es bastante recomendable. Y estamos a precios sugeridos para una familia. El pisco que... Y todo viene con marca de Zunampe Chincha, ¿no? Aquí no estamos diciendo que la uva es de Ica, no, estamos hablando directamente que la uva es de Zunampe. Bien es cierto, disculpenme que le corte, bien es cierto que todo producto tiene un precio fijo. Pero para este 30 de agosto, fecha que se va a estar, se va a desarrollar este festival, ¿habrá un premio más accesible a la población que asista justamente al festival? Así es, y sobre todo estamos en promoción, ¿no? Mira, tenemos toda la presentación, no se nos ha escapado nada, ¿no? Porque tú sabes que estamos en este negocio ya mucho tiempo, ¿no? No hay nada que envidiar a otras bodegas. Exactamente, ¿no? Entonces, del mismo modo, Melo, estamos dando los huevorros, los ricos polos, ¿no? Estamos, te vamos a dejar para que durante la semana sortees a tus amigos televidentes. Ah, muchísimas gracias. Y el día viernes se le hace entrega, ¿no? Conjuntamente con los vinos, los polos. ¿Me vas a entregar vino para sortear o también pase para que vayan a degustar? Sí, también, y el día domingo 30, con prácticamente ese lanzamiento del producto Don Augusto, va a haber muchos premios, ¿no? Premios, polos, gorros, ¿no? En la cual los esperamos, ¿no? Para hacer este preámbulo de los 15 años del restaurante Campes de la Chacra del Abuelo. Profesor Jesús, me agradezco bastante por confiar en nosotros, confiar en el noticiero en contacto por Canal 45. Aquí, justamente, vamos a dar realce, verdaderamente, a un chinchano. Un chinchano que ha salido desde muy abajo, hoy es muy reconocido a nivel nacional, a nivel mundial, puesto que ha sido invitado también en los diversos festivales de mistura que se desarrolla en nuestro país. Y más aún, grande reconocimiento, tal como lo refiere, en México como empresario innovador. Desde aquí, la felicitación. Entonces, profesor Jesús, una vez más, antes de irnos a unos pequeños cortes comerciales, la invitación a la población para que puedan asistir a este festival gastronómico a desarrollarse el 30 de agosto. Así es, amigo Melo, desde ya también estás invitado para el día 30 de este preámbulo. Muchísimas gracias, como que no, claro. Entonces, para pasar un bonito día y a todos los amigos, los esperamos el día sábado, perdón, domingo 30, ¿no?, de agosto, para hacer un preámbulo de nuestras actividades de los 15 años, va a haber también, vamos a hacer durante este mes Melo, cursos, ¿no?, cursos, tú sabes que yo siempre doy cursos para que los otros amigos que tienen su negocio también tengan conocimiento sobre estos platos emblemáticos, ¿no?, y del mismo modo estamos con los brazos abiertos esperando a las personas que deseen que nosotros le hagamos de repente unas indicaciones o le hagamos una membranza de todo lo que nosotros hemos pasado para que su negocio también... Claro, siempre es bueno... Y de repente lo que estamos haciendo es esta alianza estratégica donde vamos a estar tres empresarios juntos, quede como ejemplo para que otras empresas también, ¿no?, se junten y así lograr un mercado amplio, ¿no? Creo que esta vez yo lo estoy haciendo con tres, de repente en el mismo día que es el 27 de septiembre y de repente ya va más de cinco o seis en mi negocio, porque así trabajamos, así trabaja Jesús Ortiz, ¿no? Yo no para nada de repente tengo envía a otro ni nada, ¿no? Simplemente, humildemente estamos para compartir, ¿no?, los conocimientos que tenemos. Bien, profesor, muchísimas gracias, lo felicito en ello, puesto que usted no es la persona que se muerde de los secretos, sino enseña a otras personas, brinda esa información, ese apoyo, para que también crezcan, ¿no? Porque siempre es bueno ver, crecer uno y ver también que otros crezcan. Así es, humildo, y de repente para compartir más, ¿no?, los productos Don Augusto, así como se está empleando productos naturales como es el jugo de uva, también está la tecnología de punta, ¿no? Estamos empleando nuestras propias maquinarias para el encolchado, el envasado, ¿no?, el encajado, o sea, prácticamente es un producto de exportación, pero en esta oportunidad lo vamos a encontrar en este tiempo solamente en la chacra del abuelo y en algunos vasales, y para las personas también que deseen tenerlo, bueno, está a la mano. Bien, muchísimas gracias, allí tomo su palabra, de que vamos a regalar también, en el transcurso de estos días, vino, ¿no?, ¿verdad?, vino y pase para que puedan disfrutar, lo que es, aparte de polos, gorre, y para que puedan disfrutar lo que es la comida, creolla, marisco, entre otros, en la chacra del abuelo, que está celebrando su preámbulo a su 15 años este 30 de agosto. Profesor, muchísimas gracias por estar acá, y esperemos tenerlo otro día, para que nos dé a conocer con amplitud sobre los trabajos que usted viene realizando, y su reconocimiento que día a día le diga a su persona. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Daniel, gracias también a la señorita Vanessa, ¿no?, por este espacio que me están dando para difundir mi aniversario, desde allá muy agradecido, y también prácticamente están invitados, ¿no?, también los amigos del Canal 45. Muchísimas gracias. Bien, amable, está el vidente, con esto nos vamos a unos pequeños cortes comerciales, y retornamos con más informaciones aquí en su noticiero en contacto. Gana más, anuncia con nosotros. Contamos con una programación variada para toda la familia. Ubícanos en Avenida Víctor Andrés Belaúnde, 425, Pueblo Nuevo Chincha. Contáctenos. BTV, lo mejor para ti. Durante más de 50 años, nuestros socios han tenido varios motivos para ser parte de nuestra familia. Los diversos servicios de calidad y los mejores productos crediticios nos unen bajo un sólido desarrollo personal y empresarial. Por eso, para nuestros socios no hay una razón, sino muchas razones, que hacen de nuestra institución una de las cooperativas más grandes y de mayor crecimiento del Perú. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena. Cooperando contigo. Durante más de 50 años, nuestros socios han tenido varios motivos para ser parte de nuestra familia. Los diversos servicios de calidad y los mejores productos crediticios nos unen bajo un sólido desarrollo personal y empresarial. Por eso, para nuestros socios no hay una razón, sino muchas razones, que hacen de nuestra institución una de las cooperativas más grandes y de mayor crecimiento del Perú. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena. Cooperando contigo. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena.